¡Suscríbete al canal! Es una tradición en México y ya no la encontramos en todos lados. Ah, no, ya no. Pues ahora sí que esta es una tradición mexicana. Son instrumentos alemanes que llegaron aquí a esta ciudad en 1890. Y pues ahora sí que desde ahí se han mantenido aquí. Ahora sí que fueron traídos en el tiempo del porfiriato allá. Es una tradición. Bueno, mi papá se dedica a esto, mis hermanos. Y bueno, pues aquí continuamos con la tradición. Daniel, todos los que querramos escuchar o ver esto en persona, ¿dónde podemos encontrar esto? Usualmente nosotros nos encontramos en Ciudad de México, perdón, en el Zócalo. En el Zócalo, nada más que ahorita por lo de la pandemia, pues sí nos vemos obligados a salir a otros lugares también, a buscar el sustento, vaya, de la familia. Y bueno, sí ya veníamos aquí a Jujutla, vaya, pero pues ahorita sí hemos estado viniendo un poquito más seguido, por lo mismo de que allá en el centro de la Ciudad de México, pues los negocios están cerrando muy temprano. Sí, entonces tenemos que salir a buscar a otros lados. Pero usualmente aquí me encuentro en la Alameda de aquí de, gracias, de aquí de Jujutla o en el mercado, vaya, estoy uno o dos días nada más. Muchas gracias, Daniel, por darnos esta entrevista y bueno, pues compartirnos esta bonita música. Estamos en Jujutla. Gracias a ustedes por aquí, por estar aquí entrevistándonos y que la gente sepa que pues la tradición sigue, vive todavía y que tienen un ambiente muy bonito. Gracias. 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 Gracias.